Andamos chambeando día a día trabajando Y sin aflojar le vamos avanzando Se escuchan preguntas, ¿Quién es el muchacho? Que está haciendo ruido por todos lados Me apodan el gordo, empecé desde abajo No digo ser grande, pero los billetes Que hoy cargo conmigo me abren el camino Y así muy tranquilo yo me la rifo Siempre mi cuarenta la traigo conmigo Y nombre me reservo, les doy mi apellido Yo soy de la Oye, no más jarradico Con mi compa Paddy siempre los han visto Somos como hermanos en buenas y malas Siempre muy unidos Y ahí le va compa gordo De parte su compa el rey de oros Puro pa' delante La música en vivo se escucha seguido Norteños y bandas ya se hizo costumbre El muchacho alegre que suene y retumbe Que hoy vamos pa' largo con todo mi equipo Mis carros me pasan por todos lados En mi troca nueva me han visto llegar Por clubes nocturnos a veces andar Luego pa'l privado nunca de falta Yo nunca me enredo en lo que no interesa Si doy mi palabra, mi palabra pesa Gracias a la santa, aquí va la empresa Sin miedo adelante, con mucha potencia Si están de este lado, cuentan con respaldo De su compa gordo Que hoy vamos pa' largo con respaldo